No a la monarquía, no al poder, que caigan los reyes de una vez Si no estáis ciegos podréis ver, somos mayoría y os queremos dejar de pagar el pan Viven con militares, perdón, guardias reales, no nos van a dejar de robar No entienden de pobreza, solo de coronas, el próximo hizo que reinara Matanza de animales, venudos con millares, deja la naturaleza en paz Que ya bastante tienen, millones de ignorantes, que día tras día te pagan el pan No a la monarquía, no al poder, que caigan los reyes de una vez Si no estáis ciegos podréis ver, somos mayoría y os queremos dejar de pagar el pan Nadie nos ha dado opción para votar, queremos que estos higrantes se vayan a mamar Dispuesto el heredero, van a parasitar, esta noche, noche buena y vayan a navidad Y todo sigue igual No a la monarquía, no al poder, que caigan los reyes de una vez Si no estáis ciegos podréis ver, somos mayoría y os queremos dejar de pagar el pan Os queremos ver, fuera del poder No a la monarquía, no al poder, que caigan los reyes de una vez Siempre hay un heredero, te ocupe ese lugar, vamos por las buenas, el pueblo quiere hablar Siempre hay un heredero, te ocupe ese lugar, vamos por las malas, el pueblo debe hablar No lo abonan, que ya no hay poder, que caigan los reyes de una vez Si no estáis ciegos, podréis ver, somos mayoría y os queremos dejar No lo abonan, que ya no hay poder, que caigan los reyes de una vez Si no estáis ciegos, podréis ver, somos mayoría y os queremos dejar No lo abonan, que ya no hay poder, que caigan los reyes de una vez ¡Que trabaje el rey! No lo abonan, que ya no hay poder, que caigan los reyes de una vez